bien de cosita se viene cosita se viene cosita o camina son papi esto sí está duro esto sí está duro contenido de calidad back to back to back tres caminantes seguidos seguidos como con el contenido de calidad y ahora mismo contenido de cali camina bueno aquí el caminante todo el tiempo de nuevo otra mujer camina de nuevo les bueno pero bueno pero por qué no repiten otra carta que no sea ésta pero qué momento así no el apá especial y paquete de 50.000 o 100.000 bueno 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 con el mega vamos con el mega que el mega se pega camina es calvo hay es calvo era calvo era calvo podía haber sido papi podía haber sido y la calle si es calvo puede ser papel que tenemos aquí que tengo que hacer que me dieron mi hacer alfredito coronó alfredito cogió cosita rúdiga está bueno con rúdiga está bueno así está bien mamá así está bien vamos a ver vamos a ver que toca paul vamos a ver que toca siempre se pierde aquí paul esto es como los carros a la vez que ponen una rueda de dealer ya 1.5 si algo así el préstamo oh de brine de brine el préstamo el préstamo por cuántos días si vamos allá vamos a ver primero el de 5 más 75 5 5 5 más 75 es una mujer camina delantera polaca quien es de la liga Barcelona Pajoy Pajoy esa es la que tiene alfredo jiji bueno pero un paquetico de 75 plus es cosa si 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 no se vende se vende se vende si si en player pick pero se vende 13.000 monedas se va se va se va con como agüita para eso porque viene ahora viene SBC de road to the knockout y viene cosita ahí oh 70 25 20 jugadores más 75 doble caminante aquí Paul lo firmas vamos a ver si voy a ver hombre no camina es panel delantero centro sueco este es el baby halen lo creo ah no no este es 85 y salgao no este si este si es intra este si es intra este si es intra bueno aquí cogí media me parece me parece que cogí media en este me parece que en este entró media nada más no está tan 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 oh me volvieron a dar a Palmer yo que lo había vendido ser ya me lo regresaron de nuevo está bien no no bueno vamos allá tiene que darle un chance mega pack mega pack pues aquí pues aquí vamos a ver no camina no camina ser delantero francés de la MLS quien es ese? oh Giroux no Giroux Giroux 103 103 103 103 103 104 105 10 105 10 10 11